y hoy como siempre tenemos novedades interesantes en donde de alguna manera veremos el trasfondo de cierta información que al final hace que pensemos que nos ve en la cara por otro lado también se ha descubierto el nuevo modo de juego que se vendría y que tiene este nombre seguramente muchos ya están enterados de qué se trata pero hay algo más que se descubrió después de la última actualización todo esto y mucho más lo vamos a estar hablando pero quiero arrancar diciendo que este lote que ahora mismo está disponible en la tienda y del que muchos lo habrán comprado si no se han dado cuenta es un lote que ya lo tuvimos en worldzone 1 empezando desde el operador y terminando en el arma pero quiero que vean esta comparativa en cuanto a lo que es el operador cambio en lo que es la máscara y pequeñas modificaciones en el atuendo y no es más luego tenemos el arma mismo diseño modelo detalles en el cañón y cuerpo y la única diferencia es el color que por cuestión de la temática de este lote tenían que cambiarlo sí o sí a este verde y aquí es donde digo ahora entiendo el por qué nos dijeron en su momento que ningún lote que hayamos comprado será traspasado a este worldzone 2 porque al final vemos que la intención es poner los mismos lotes de estos diseños pero con cierta adición para que se diferencie entre comillas y de esta manera despistar a la gente y con ellos pues embolsarse más dinero así que desde ya les puedo advertir que los próximos lotes algunos serán copia de otros que ya lo obtuvimos antes en lo que es worldzone 1 ahora cuál es la solución ante esto y es que se me ocurre que los que compraron estos mismos lotes en worldzone 1 tendrían que entregarlo gratis hoy por hoy en esta versión de worldzone 2 pero todos sabemos que esto no pasará en fin pasamos la página y nos vamos con lo que se encontró después de la última actualización en donde si bien ya dedicamos un vídeo para hablar acerca de bondele el supuesto mapa que vendría más adelante y que se ubica en los países bajos recientemente se ha encontrado un modo de juego y que también lleva este título y es justamente lo que pueden ver por aquí como es evidente no puedo poner aquí la imagen les dejaré el link en los comentarios y si se fijan tiene el logo de lo que sería este modo de juego que se vendría para worldzone llamado kings layer si bien se encontró la imagen oficial de este modo y horas después sale otra imagen más donde aparece bonde una vez más podemos concluir que esto cada vez toma más fuerza y parece que es inminente la llegada de este mapa y desde luego pues kings layer este modo de juego que ya lo tuvimos en worldzone 1 y para aquellos que no se acuerdan de qué se trata esto fue un modo de hasta 51 jugadores divididos en 17 equipos que tienen lugar en pequeñas secciones de lo que es el mapa el objetivo es que cada equipo alcance 100 muertes mientras el área es jugable los jugadores con la mayor cantidad de muertes en una sola vida pasarán a los primeros lugares o los primeros cinco equipos en lo que es la puntuación a nivel general de la partida y serán etiquetados como los reyes se los puede ver con una bandera en la espalda y marcados en el mapa táctico el equipo que elimine a un jugador sumará un punto mientras que eliminar a los reyes sumarán cinco si un jugador muere mientras está dentro del gas no se otorga ningún punto a ningún equipo matar a un rey también te da ciertas recompensas una racha de muertes y bueno esto es básicamente de lo que se trata este modo lo que fue este modo de kings layer en su momento en worldzone 1 se espera que por supuesto para worldzone 2 también esté presente pero como ya digo el detalle es que tiene la etiqueta bundle en todo caso pues ya veremos qué es lo que sucede más adelante con todas estas filtraciones que hoy por hoy están saliendo cambiando de tema y para finalizar tengo que decirles que ya está disponible los puntos dobles de experiencia al menos en lo que es playstation ya saben que son puntos dobles de experiencia en el nivel general y a partir del día de mañana se habilitará puntos dobles tanto en armas pase de batalla y nivel general para el resto de plataformas pc y xbox y como dato no menor también tengo que decirles que algo no muy usual en la cuenta oficial de call of duty pero resulta que hoy hace unas horas acaba de publicar esto activision confirma que están investigando los problemas de juego relacionados con los servidores todo este tema de las conexiones y están trabajando activamente para poder resolverlo como digo esto no es muy usual que la cuenta oficial publique este tipo de cosas por lo general los encargados son raven software e infinity así que no sé qué es lo que está pasando internamente pero si nos dan a conocer esta noticia y para aquellas personas que estaban preguntándose qué es lo que pasa con la conexión con los servidores bueno decirles que ahora mismo ya están investigando y están trabajando para poder solucionarlo o al menos que se pueda jugar sin tanto la pero bueno esto es lo que les puedo contar hasta este momento si la información se actualiza lo está recibiendo rápidamente al canal por eso mismo activar esa campanita compartir toda esta información suscribirse si quieren apoyarme pueden hacerse ahora mismo miembros muchísimas gracias a los que ya lo están y conmigo nos vemos en la próxima con más chao chao